Jesús Botas de lluvia Yo siento como yo Saliendo de mis ojos Solo eso fue así Cuando me dejaste Me sentí morir Tú me abandonaste Te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Pero eso no No puede ser No puede ser Si hubiera salido No puede ser No puede ser Un hombre no deje Llorar No puede ser Un hombre no deje Llorar No puede ser Yo siento como Soy Julia Saliendo de mis ojos Solo eso Puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Yo ya sale de mis ojos No puede ser No puede ser Saliendo de mis ojos Sigue Saliendo 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 de mis ojos Saliendo de mis ojos Saliendo de mis ojos